Señores, estamos aquí en un videoblog para el canal. Ahora nos vamos a dirigir al canal 35 en Sport Beach, en el programa Tu Revista Hoy. Vamos a estar allá, llevando nuestra música. Esperamos que este viaje que nosotros vamos a hacer sea de mucho grado para ustedes. Siempre está ahí esperando a que uno suba algo. No hemos subido nada, señores. Pero mientras, yo lo voy a dejar por ahí abajo. Un cover que estamos trabajando, que pronto lo vas a escuchar. Pero para que te vayas familiarizando con él, te lo vamos a dejar ahí sonando. En lo que va el camino. Dios te bendiga. Cuanto vale una vida. Si esta vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía. Creyendo en mis mentiras, me dejé engañar. Me desperté en la silla. Esto es increíble. Una guagua donde tapa el combustible con un candado. Con un calentador de ducha, una vela, andando la candela, un caliente, un calentador de agua. Y haciendo viajes que vengan para estos dos, siempre me lo doy a mi. Y yo te voy a caminar. Pero puede ser directamente un solo viajes, puede ser dos, tres viajes. Pero te lo va a acercar. Yo ni a estos pañales de los carritos. Quiero volver a caminar. No entiendo viajes por la gente, por rollo Odo, por la Jacob, me lo va tirando. No entiendo viajes por la gente, por rollo Odo, por rollo Odo, por rollo Odo, por rollo Odo, por rollo Odo. Estoy solo aquí. Me siento raro. No me gusta que tenga censor solo. Sí, señores, estamos aquí en el estudio de Sportvision. Estamos esperando para comenzar a grabar el programa. Vamos a dar más detalles por las redes sociales para que ustedes puedan mantenerse al tanto de cuándo va a ser el programa. Así que vamos a tratar de que este vlog sea lo más pronto posible para que ustedes tengan tanto de eso. Para el estudio, señores, tenga tu programa. Ahí está el programa. Ahí está el programa. Ya comenzó. ¿Qué tanto debemos calentar esta comida para que no haya una descomposición y que podamos matar a gente? Yo seguiría adelante a paso firme y dándolo mejor. Quien me envía y me respalda sigue siendo. Hasta la próxima. T-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios Y jurado que no mereció morir Y es que fue allí donde te conocí Sí, fue allí donde te conocí Ya estamos saliendo de aquí del programa, señores Vamos para la casa Resolvimos tanto asunto ¿Es hora de aquí qué tal? Vamos a salir de aquí, a ver si pedimos el vehículo Bueno, Luba Si me pueden poner en los comentarios dónde es que estamos ahora Pero Luba nunca llegó Entonces hay que andar un pedacito a pie Vamos a tener que coger transporte público, no tengo la otra Ya ustedes saben Un dado caso Yo como que ahora le voy a seguir documentando a la casa Y le voy a explicar mejor qué fue lo que pasó ayer en el programa Porque sé que mucha gente no ha entendido bien para dónde fue Con fuego jugué Hasta el fondo toqué Olvidé mi identidad Una guerra en mi alma He perdido mil batallas Más me restaurarán Más me respuesta